La Tierra Maya recibe con alegría una vez más a la compañía de Rodeos de Occidente con el espectáculo a otro nivel y este domingo 2 de abril recibiendo la semana mayor Gran Rodeo Internacional con jinetes internacionales contra la fuerza bruta de Toros de Ganadería Rodríguez, Gita Toros Profesional y en la animación desde Guatemala El Pony Guevara, por Honduras, Santos H. Montoya, en la música desde El Salvador Proyecto X y sus chicas Por Honduras, el repertorio de corridos bélicos, el alta Show de humo, show de fuego, pirotecnia, sonido a otro nivel con rumba disco móvil Con su pantalla gigante, concursos, rifas y regalos Te invita el señor alcalde municipal Mauricio Arias Carnitas Tía Rosa y... ¡Campaña Rodeos de Occidente!